¡Abre la fuerza maquero y comienza el coleanero! ¡Abre la fuerza maquero y comienza el coleanero! ¡Abre la fuerza maquero y comienza el coleanero! ¡Fuelo, pita, pita y cuero! ¡Y mi alma no me cuba ni al sombrero! ¡Fuelo, pita, pita y cuero! ¡Y mi alma no me cuba ni al sombrero! ¡Abre la fuerza maquero y comienza el coleanero! ¡Fuelo, pita y cuero! ¡Ay, que sí, que no, y que sí! ¡Fuelo, pita y cuero! ¡Fuelo, pita y cuero! ¡Así! ¡Así! ¡Así!